Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fenix Metal Rock, aquí para todos ustedes. Y bueno, como los pocos que conocéis mi canal, aún sabéis que desde hace 10 o 12 días, más o menos, que no subo un vídeo. Y bueno, preferí hacerlo ahora, ¿no? Y quería hacer uno, y... Pero vamos, bastante cortito, tampoco me gusta hacer vídeos de 10 minutos, ni 15, como hacen otros, pero bueno. Tampoco voy a criticar eso. El caso es que, mira, quería hacer un vídeo sobre el tema este del tipo este, ¿no? Que se ha hecho viral, ¿no? Desde el lunes, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Como Twitter. Sobre el tipo este de Manuel Barturán, ¿no? Y parece ser, vamos, que ha habido un revuelo, vamos, con lo que ha hecho, ¿no? La historia que ha contado, ¿no? Vamos, ha sido brutal, vamos. Bueno, de hecho, hoy es cuando me enteré de la historia esta, ¿no? Porque es que sobre trending topics y tendencias en Twitter, muchas veces estoy desconectado, pues estoy en mis cosas, estoy en mi mundillo, estoy metido en mis cosas, y no hago caso muchas veces de los trending topics y de las tendencias de Twitter, ¿no? Y, bueno, me puse a investigar un poquito, ¿no? Sobre esta historia, ¿no? Y, bueno, yo, vamos, me parece muy fuerte, ¿no? Sobre lo que este diseñador, ¿no? Y dibujante, ¿no? Por lo que me ha informado un poco sobre este tipo, ¿no? Que lo que ha logrado, ¿no? Por su historia, ¿no? ¿No? Y, vamos, ha creado un, vamos, un... ¿Cómo diría yo? Como un tipo de cibernovela, ¿no? O historia novelada, ¿no? Es que, vamos, ha logrado que convertir una historia ficticia o irreal o novelada como si fuera un suceso real, vamos. Bueno, lo ha extendido de tal manera, lo ha hecho tan viral, el tipo, vamos, es que, vamos, es que de pasar de 15.000, 17.000 suscriptores o seguidores en Twitter a tener más de 400.000, vamos, eso es, vamos, eso es, vamos, un éxito total, vamos, es que, por lo que yo tengo entendido, no hay otro 3.000.000 topi de Strike Calibre en los últimos meses y, yo diría, años, ¿no? En Twitter, ¿no? Que se haya hecho tan viral en 3 o 4 días, vamos, porque esta historia empezó el tipo este el mismo lunes, el mismo lunes, y se empezó a hacer viral a partir de jueves, ¿sabes? O sea, 3 días, vamos, el tipo se le ha ido currando poco a poco, poco a poco, montando una historia tan, 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 increíble, vamos, o que parecía muy, muy increíble y el tipo, vamos, queda triunfado, vamos, Dios, que, vamos, yo, vamos, para mí es, vamos, no diría que sea es un ídolo o un dios, vamos, pero el tío es, vamos, el puto amo, para mí es el puto amo, vamos, que una persona que haga este tipo de cosas, vamos, hace un, 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 crear una historia así tan viral de algo totalmente ficticio y que la gente, y que lo haya montado también, que parecía un hecho real o pareciera, vamos, eso, vamos, yo creo que nadie lo ha hecho, o yo que recuerdo, o que se recuerde la historia de las redes sociales, que hay, bueno, Marina Joyce, no, bueno, fue un caso similar, ¿no? Pero vamos, Marina Joyce, yo creo que, a mi modo de opinar, yo creo que ha sido una mala actriz, vamos, no, no sabía ni interpretar bien, no sé, y tenía muchas contradicciones en su historia, o sea, no, la tipa no sabía actuar, vamos, debidamente, pero lo que ha hecho Manuel Bartulama, vamos, el tipo, vamos, es un gran escritor, vamos, un gran, vamos, vamos, si el tipo decía un libro de este tipo de historias, vamos, el tipo, el tío se forraba en un mes, vamos, en dos meses, y bueno, yo, no sé, yo me he hecho fan de este tipo, vamos, yo veo el Twitter, su propio Twitter, su propia cuenta de Twitter, y bueno, no sé, la pondré abajo en la descripción, ¿no?, en los enlaces, porque vamos, que yo no sé evitar todavía, soy muy principiante en esto, y hacen que me tenéis que disculpar un poco, ¿no? llevo desde, desde junio, ¿no?, aunque el canal empecé a cobrar vídeos en el mismo abril, pero mi primer vídeo en este canal, pero empecé regularmente a finales de junio, así que tenedme un poquito de paciencia, porque, bueno, aunque lo veis, poca gente, tampoco me importa, como si lo veis, los gatos, vamos, yo, y los colegas más, me da igual, no pretendo monetizar esto, porque esto, ni tío, asesinado con las visitas, ni, ay, si necesito ser famoso, no, pero bueno, como mucho, mira, me gusta que aumenten mis seguidores en Twitter, pero vamos, no le doy mayor importancia, porque de eso no se va a comer, de eso no se, no se vive, no se puede vivir de eso, y el que pretenda vivir de eso es como el que se va a comer dos mierdas, con perdón de la palabra, es lo que es, y bueno, sobre la, qué contar de la historia de Emanuel Barturán, vamos, no voy a añadir nada más, ni, ni voy a contar la historia, no, porque ya todo el mundo de sobra conocida, no, para vosotros, vamos, la conocéis bastante, no, ya de lo que se trata esta historia, no, así que, qué os puedo decir yo, nada, que, no sé, lo, el tema de, de lo que empezó a pasarle, no, lo, no sé, y ya entendé que era, que fue una historia, o sea, que como que estaba vigilando a un tipo que era un clon suyo, que dejó un lápiz, que al final se, él llegó a decir que el lápiz era de su hija, que al final veraneaban con su, con su mujer y su hija, y que no, no estaba veraneando solo en el hotel, como él dijo, o que, pero el tipo amonta la historia, de una manera que, vamos, me he flipado con, con esta historia, y bueno, y, vamos, él la polla, yo, le he retuiteado, le he hecho tweets dedicados a este tipo, porque, vamos, es un crack, y yo, mira, esto, este vídeo, por qué no he hecho temas musicales, un tema de rock y de heavy, o de heavy metal, o de metal, porque preferí, y bueno, esto, tú prometiste que me ibas a hablar de salsero, y aquí, no, esto para mí no lo veo yo un salsero, estoy, esto para mí lo veo como una historia de un tipo que es artista, es dibujante, se dedica al mundo del arte, no del salsero, del malujero, aunque yo estoy informado más o menos de lo que pasa en las redes sociales, pero, en mis vídeos no se va a hablar de estos temas de salsero, que si, Dalas, que si, en fin, si Miale, que si el, ¿cómo se llama?, ahora no me sale, que si el Melos, que si Doki, el tonto polla ese, en fin, yo paso de todas estas, de todas estas, yo tengo mi posición, como dije en un anterior vídeo, tengo mi posición con respecto a Dalas y a los otros, pero no voy a verles yo aquí, porque no, me sale de los, de los cojones, punto, porque este canal no va a ser de salsero, como mucho, a verles temas como este de arte conceptual, de un tipo como Manuel Barturán, que, vamos, ha hecho viral algo, que ha sido trending topic, nacional e internacional y mundial, y pasar de 17.000 seguidores, 400.000 para mí es mi éxito, es la polla, y nada, y, y por desgracia, ¿no?, la historia final, finalizó hoy, por lo que yo me he enterado, ¿no?, a través de, de la web, ¿no?, de 20 minutos, ¿no?, y, bueno, eh, dibujante, aquí, ubicando en un titular en 20 minutos, diciendo, dibujante, diseñador y director de cine, que ni sabía que era director de cine, pero bueno, ya sé una cosita más, y se ha tenido durante el viaje todo el Twitter con las notificaciones activadas para, para, subrayar las vacaciones, bueno, y, nada, no fue fácil llegar a toda la red, es que ha conseguido que, que la red social Twitter, vamos, callera a sus pies, literalmente, y tardó que a los tres días en que hasta atención a lo que yo he dicho, bueno, y, bla, 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 vamos, lo que yo ya os he contado, la tuit novela, se, se podría considerar el género ciber novela o tuit novela, ¿no?, que podría hacerse más, que podría generalizarse como, como género de novela, ¿no?, a través de redes sociales, bueno, y, de hecho, apoyo mucho esta idea, porque es bastante innovadora, y bueno, y, y bueno, Manuel decidió finalizar, yo pienso que a lo mejor esto es una promoción a un libro, a alguna idea, a algún proyecto suyo, y lo quería hacer viral en Twitter antes de lanzarlo al mercado, aunque este tipo no lo conozco, pero me estoy informando más, y porque, no sé, este tío es un crack, es un genio, y nada, chicos, y gente, y demás, todos los que seguís mi canal, es todo esto que quería comentar, y no me quiero extender más, porque ya es que llevo nueve minutos y medio casi, ¿no?, y no me da de extenderme más, y bueno, y yo prometo que ya subiré video más regularmente, y que hablaré del tema de rock, de metal, aunque más bien estoy centrado en mi blog personal, fenixmetalrock.webnode.es, en mi página de Facebook, en mi perfil de Twitter, bueno, aquí os dejaré en la descripción de aquí abajo, tanto de mi web, de mi Twitter, y de mi Facebook, ¿no?, y bueno, y de mi Instagram, si queréis también, y bueno, nada, un saludo a todos, que pasen, que hayáis pasado un feliz fin de semana, un feliz domingo, y nada, nos vemos a la próxima, ¿vale?, chao, chao, saludos, chao, chao, oh yeah.